Bienvenido, gracias por venir a seguimos a charlar. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Sos el autor de este libro? Parecería. Si no se equivocó la producción, sí. Este libro, ¿cuándo lo escribiste? El libro lo empecé a escribir en septiembre del año pasado, pero a mi ley lo vengo... Yo trajo la revista de noticias y lo vengo siguiendo a él desde el arranque del 21, de que él se lanza a la política. Lo venía siguiendo semana a semana en la revista. Me parecía que había un fenómeno ahí sucediendo, con él, con su espacio, con el fenómeno de la nueva derecha. Y bueno, en septiembre se lo llevó a Planeta y ahí empezamos a trabajarlo formalmente, digamos. Eso es que decís, ¿y hay algo más que te atrapó de él para hacer el libro? Y el personaje es muy, claramente, muy interesante. O sea, más allá de lo que nos pueda parecer como periodista, es claramente atractivo para investigar. O sea, la misma razón en un punto que lo hace atractivo, una de las tantas razones que explican por qué funciona Polidia, por qué lo votaron, es también porque se hace conocido en los medios, que él daba rating. O sea, vos lo ponés y da rating. Yo en la revista lo veía que hacíamos una nota que decía Javier Milay en título y tenía más clics. Tiene que ver con él. O sea, hay una cosa histrónica de él, del personaje, de su rol de comunicador, de su violencia. También hay algo ahí que enganche y funciona muy bien en esta era de las redes sociales también, que es un marca de características, no los gritos, la violencia, etc. Todo eso era muy interesante y yo después investigándolo encontré todas estas cosas desconocidas de la vida de Milay que también da para una película ya de ciencia ficción. Pero vos no empezaste a hacer la investigación pensando que ibas a escribir un libro de Milay. Vos empezaste por otro lado y te topaste con esto que necesitabas después contarlo en un libro. ¿Cómo fue ese camino? Exacto, yo estaba haciendo, de hecho, empecé a escribir un libro que era más un fenómeno de la nueva derecha argentina. Algo parecido a Mundo Pro, que se investigaba en el Pro, o ¿Por qué la rebelión se volvió derecha? De Stefanoni, pero bien basado en Argentina y en la nueva derecha. Sí, Milay iba a tener un lugar central porque era la cara de este fenómeno. Pero bueno, después de eso me empezaron a aparecer rápidamente, igual te diría ya en la investigación, toda esta cosa del perro que clonó, el perro que habla con el más allá, su gabinete de perros clonados, esta cosa, el gran tema, la convicción mística tiene él de que Dios lo eligió, de que está destinado a ser presidente en el 23, la charla que tiene con los muertos, otra cosa muy impresionante que es una de las grandes, el libro, de hecho, abre con la pregunta ¿Qué pasa en un país inestable? Si aparece un líder inestable, bueno, imagínenselo si gobierna un líder inestable este país inestable. Juan, es muy interesante también el recorte que haces de diferentes anécdotas en el libro que quizás puedes empezar a entender como lector por qué es como es, hay uno sobre su infancia que es increíble, eso no sé si les contamos un poquito, sí, yo veo, no sé cuál es el texto, el Hola a todos, puede ser, ese capítulo es impresionante lo que cuenta, lo que contás sobre el colegio, sobre un hecho en su infancia de sus padres, sobre una paliza, sobre el apodo, claro, casi no, bueno, ahí no sabía de cuál hablar agarré, sí, si no, es terrible, o sea, hay una línea que es fina, pero hay que seguirla, que te une a Milley llegando a la política con la vida terrible que tuvo Milley, porque pienso yo, en base a toda la información que recabé, que él no hubiera tenido las charlas con Dios que lo convenza él a meterse en política, si no hubiera tenido, ante la muerte del perro Conan en el 17, que dicho sea paso, Milley sigue sin admitir, el otro día ganó las PASO y le dedicó el triunfo a Conan, Conan está muerto hace seis años. Pero lo tiene clonado en otros perros, digamos. Lo tiene clonado, pero fíjate, el libro arranca, la primera línea literal es cuando él le contesta a Esteban Trebuch, que le pregunta cuántos años tiene Conan, ahora, en enero, y él le dice, tiene tanto que no soca la cuenta, bueno, no tiene tanto, Javier está muerto hace seis años, o sea, hay un límite de la realidad y la imaginación de la cabeza de Milley que es preocupante, pero sí, entonces, perdón, me estaba poniendo, hay un hilo que une toda esa vida tan terrible, tan difícil, que arranca ahí, en la infancia tan terrible, los golpes que le daba al padre, era la madre que era cómplice de la violencia, en el bullying en el colegio, en el apodo, el loco que le pusieron ahí en el colegio y toda vida muy solitaria. Yo lo grafico en que desde que adopta a Conan en el 2004, en el 2017, que muere Conan, él pasa 13 navidades y 13 años nuevos brindando solo con el perro, encerrado, le daba una copa de champán al perro, una copa de champán a él y esa era la fiesta de Javier Milley. O sea, realmente una vida muy terrible, más allá que yo no coincido en casi nada de lo que dice Milley, lo que quiere hacer Milley, que igual yo soy un periodista, no soy un especialista, yo sí, digo, empatizo con ese chico que fue muy terrible. Que la pasó muy mal. Muy terrible, muy terrible. Y ayer lo escuchás, se viralizó, se lo vieron a Milley hablando de la obra pública y los lugares rurales. ahí, no sé qué les parece a ustedes, yo vi a alguien con cero empatía, con cero sensibilidad, bueno, si nadie te paga la empresa, la ruta, bueno, que se mueran de hambre. Y yo decía, bueno... Pero eso se ve mucho en sus discursos, ¿no? Hay como una cuestión muy de el problema del otro lo tiene que solucionar el otro y no un Estado y no una sociedad. Sí, sí, bueno, es la escuela austríaca de la que él está convencido que es uno de los tantos problemas que creo yo vamos a tener si él llega a ser presidente, pues una escuela más pensada para la teoría que para aplicar en la práctica la escuela austríaca. De hecho, él solucionó todo diciendo, bueno, va a venir el mercado y lo va a arreglar. Y no, yo no creo que una empresa de Australia quiera hacer una ruta para un pueblo de 500 personas y esas 500 personas merecen tener una ruta. Una ruta con la que puedan ir y volver a una ciudad más grande. Sí. Suele suceder mucho en el interior y en pequeñas poblaciones acá en Córdoba ocurre que... Claro. Pero también hoy están a la deriva sin rutas que se las arregle el Estado ni nada, actualmente. No, y obviamente mi ley funciona porque en parte yo creo que excede a lo mal que está Argentina pero funciona en parte porque Argentina está mal. Hay mucha información por inseguridad porque la ruta no se hace. Digo, también mi ley se alimenta de esa realidad. Pero por eso te iba a preguntar ¿cómo te sentís vos escribiendo este libro que es un testimonio periodístico muy importante? Ahora nos vamos a contar cómo hiciste esa investigación en un momento en donde un país lo está votando. ¿Cómo te sentís vos con ese discurso que se presentaría disruptivo frente a esta realidad? Y no, fui preocupado. Me preocupa. O sea, me preocupa como muchos hay un tema que se me cruza el hecho de haberlo investigado tanto, de conocerlo tanto a él, a su círculo. Digo, para graficártelo, la gente de mi ley está preocupada. Esto, si por sentarse acá no te lo van a admitir, pero hasta el 13 de agosto salvo mi ley y la hermana están convencidos de Dios lo eligió y que va a ser presidente y toda cosa mística. El resto del espacio no pensaba en gobernar el país, en sacar el 30% y en gobernar el país. Y están preocupados porque no se estaban preparando para eso, les falta equipo. Bueno, ahí entra también este coqueteo con Macri. Falta gente. Hasta el 13 de agosto la libertad avanza, la metías en este estudio y les quedaba grande. ¿Sí? 40 personas, 50 personas. Bueno, y también empieza a haber algunos quiebres, ¿no? En las relaciones dentro de la libertad avanza. Y con esto que vos decías de la empatía, es curioso lo que contás sobre sus vínculos de mi ley. O sea, cómo rompe también algunos vínculos, de hecho, con algunos adentro del partido y que después no habla más y todo eso. No sé si querés comentar algo sobre la manera de jubilarse con la gente. Claro, es que él, ayer lo compartía a raíz de esto de la obra pública. Él, esto lo trasladan en política, pero más allá de la política él no sabe querer. Él nunca le enseñaron a querer ni a relacionarse con la gente y también él no tiene la culpa. Es el resultado de esa historia. Él no tuvo otra opción, o sea, el padre no solo lo golpeaba, sino que lo humillaba sistemáticamente toda la vida. Toda la vida dijo que era un inútil, una basura que no servía para nada en cada aspecto que mi ley se proponía encarar de su vida. Entonces, el correlato, yo no soy psicólogo, pero el correlato casi lógico de eso parecería este, que a él le cuesta relacionarse con la gente. Entonces, ante la mínima diferencia, que lo vemos todos, el que piense tinto a mi ley, el otro día se fue a Uruguay a los 10 días de las votaciones, llega a dar una nota y dice, los zurdos son el cremente humano. Bueno, se ve, él no tiene la capacidad de disentir, el que piense tinto dentro de su partido es un traidor y lo expulsa. ¿Por qué esa relación que tiene con la jefa? Que es la hermana. Sí, bueno, es muy curioso eso, no está tan explorado, pero la relación de mi ley y Karina cambia a 180 grados cuando él tiene esta revelación mística. Antes no era el jefe de ella, antes era todos los que de hecho lo conocieron ambos antes de la, no quiero decir locura, antes de la relación mística de mi ley, están muy sorprendidos con cómo cambió la relación de Karina y de Javier. Antes era medio la secretaria que lo acompañaba a mi ley, que le llevaba los libros, que lo ayudaba en las notas y ahora es el jefe. O sea, eso cambió. Es más, él siempre dice, ante cada cuestión, háblalo con ella. Es que ella es la persona más importante del espacio, sí, sin duda. ¿Querés contar un poco más sobre la revelación mística? O sea, por si alguien por ahí no lo sabe, ¿cómo lo dice? Sí, es un camino que arranca en el 17 cuando muere Conan, esto hay que entender que él lo ponía en la dimensión del duelo de un padre con un hijo. Sí, Conan es un perro. Es el perro, sí. El perro que después clonó y vive con todos los perros actualmente, tiene... Él, le llegan seis clones en marzo de 2018, uno muere al año, o sea, en el 2019, y ahora tiene cinco. Y con esos perros que son de tamaño grande... Él lo llama a los nietos, porque son los clones, son dos copias idénticas. Vive en una casa con un parque grande... Él vive en un country que se llama Bellavista, me suena el nombre, me puedo equivocar. Son perros grandes. Que está en Benavides, en la provincia de Buenos Aires, que más allá de toda la cosa mística, hay algo interesante para hablar ahí, que es cómo se paga Milley ese country, que vale dos mil dólares el alquiler de una casa promedio, cuando él renunció a su trabajo formal en la empresa Ornequian en el 9 de diciembre del 21, horas antes de asumir como diputado, y cuando, como lo vemos todos, dona el sueldo de diputado cada mes. O sea, hay una pregunta ahí, pues, dos mil dólares, quiero ver cómo los paga. Sí, volvamos a este episodio místico, porque hay mucho ahí que no es exclusivo de Milley, hay muchos líderes políticos que se han creído que eran enviados de Dios, y en este caso él también lo cree. ¿Por qué lo cree? Sí, bueno, ese camino que arranca en el 17, esto es muy nuevo en un punto de la vida de Milley, siempre tiene un desequilibrio ahí emocional, en el 17 muere Conan y él en ese duelo entra en nuevos caminos de la espiritualidad, llega primero un brujo, el hombre Gustavo, que fue una de las fuentes del libro, y ahora hace pocas semanas rompió el silencio y contó que él fue quien lo convenció, por ejemplo, que los perros tienen poderes, él de hecho Milley está convencido de que los cinco perros que tiene lo asesoran en distintos temas de la actualidad con un gabinete que tiene las sombras con Conan manejando la estrategia general. Lo ha dicho, que Conan es mejor asesor que cualquier otro asesor. Bueno, y él le preguntan y dice eso, él dice eso, sí. Eso te marca el pulso de que tan convencido está él de esta cosa mística, digo, un candidato presidente de Economist, por ejemplo, le hacía la entrevista ya después del 30% y le preguntaron eso, tus perros te asesoran en política y él contesta son los mejores asesores políticos de la actualidad. Pero mucha gente lo toma como un chiste, como algo irónico como cínico. Bueno, no es un chiste, no es un chiste y no es un chiste la inestabilidad de Milley, yo creo que si llega a ser gobierno la vamos a ver, pero no es para nada. Bueno, ¿y ahí qué hace? ¿Contrata a alguien que habla con el perro muerto? Llega Gustavo, claro que lo contacta con el perro muerto y está ocho meses trabajando con Milley y después aparece una persona central en la vida de Milley que es Celia Melamed, una médium, que es quien entrena de hecho a Karina Milley o Karina, la hermana, ocupa este lugar en el mundo Milley ella no es Celia Melamed, ella también lo convence Melamed de que los perros no mueren sino que reencarnan. Por eso quizás Milley está convencido de que Conan 2 es Conan 1. ¿Vas a acordar de los Simpsons, bola de hueco? Para mí es la posibilidad de una isla de Hulbeck. ¿De una? La posibilidad de una isla el libro de Hulbeck en donde vas clonando tus mascotas para no perder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser, ¿no? Bueno, y ahí arranca el camino místico. A mitad del 2018 es cuando por primera vez le dice a su grupito amigos que se le aparece una presencia que es Ayn Rand, la filósofa liberal Ayn Rand, que es una canónica del liberalismo, la rebelión del Atlas. Ah, sí, El Manantial, que también es un libro justo que le gusta a Macri. Total, uno de los libros preferidos. Sí, uno de los libros preferidos de Macri. Que él dice se le aparece a una librería comprando libros y empieza a escuchar a Ayn Rand atrás y hablan y ella le empieza a decir esto, tiene una misión que es meterse en política, algo que después se lo confirma al propio Dios con el que tiene diálogos de vuelta y esa es la razón por qué él toda la vida rechaza la política y de un día para el otro se mete política. Cosa que sorprende a mucha gente que lo conoció antes. Ahora, para todos lo que pasó o por lo menos para una mayoría lo que pasó en las últimas elecciones fue una sorpresa. Vos lo veías venir antes o cuando vos empezaste a estudiar este fenómeno es porque veías que algo estaba pasando ¿por qué? ¿Por el contexto? ¿Por lo que estábamos viviendo como sociedad? ¿O porque si no era mi ley era otro que iba a ocupar ese espacio que la sociedad estaba demandando que ningún otro llenaba y aparece mi ley. Aparece loco, sí. Yo creo eso que le pone cara a un fenómeno que lo excede que por algo funcionan las nuevas derechas en todos lados en el mundo. De hecho, en Chile ahora con esta gira de libros están llegando muchos colegas chilenos y muchos dicen que CAST van caminando a ganar la elección CAST es más Villarruel o sea, no es tan mi ley. Hay algo que está cambiando de fondo evidentemente en la sociedad yo creo igual hay gente que lo va a estudiar mucho mejor José Natanzón, Estefanoni, Ariel Costa y bueno, grandes autores argentinos. Yo creo que tiene que ver con cómo cada vez más gente queda fuera del sistema formal de trabajo fuera del alcance del Estado por lo tanto que van agarrando una bronca contra el Estado. El otro día Fernando Ross un gran analista hablaba del estatismo de un Estado que dice estar presente en el discurso entonces vos tenés la sensación de que lo estás bancando pero que en la realidad no te mejora la vida entonces es el peor de los mundos. Sí, un montón de cosas cambian de tecnología y el auge del individualismo y el discurso de Milley que va de lleno que dice nadie te va a ayudar vos tenés que salvarte solo y si no te jodés y si tenés que venderte una mano para comer vendela él que es un gran comunicador la crisis de los otros dos grandes partidos la inflación la inseguridad él que logra vender esperanza yo discuto mucho la tesis del voto bronca yo creo que el voto de Milley por más que yo creo que no va a ningún lado en cuanto creo que no va a mejorar la realidad si es votante yo creo que está piensa o tiene esperanza de que algunas de las ideas que dice Milley funcionen son ideas muy novedosas si decís que el que va a votar Milley no es el que va a votar enojado sino que el que va a votar esperanzado o sea sí va enojado pero todos vamos enojados 13 de agosto yo voté y si ustedes votaron yo creo que nadie va contento en un país que diciendo él me pasó por 15 puntos de aumento de comida y bebida entonces todos tenemos bronca porque Milley capitaliza más en todo caso la bronca bueno yo creo que él logra presentar dos cosas uno logra presentarse como nuevo aunque no lo sea pero logra presentarse como nuevo y eso está o hablas con un militante y te dice Milley es nuevo no tiene la culpa de como estamos ahora es hora de probar una receta nueva mismo el sello del libertario suena nuevo anarcoapitalista suena nuevo y también las ideas que tiene las ideas que tiene suenan a nuevas y por eso es que la esperanza la dolarización de voucher de afuera ese video afuera 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 de hacer a la Argentina grande otra vez que me insisto yo creo que no va a salir bien pero el votante yo creo que en este contexto tan particular dice bueno aquí provemos algo nuevo ¿por qué se ojo tanto a los jóvenes? ahí arranca todo ¿no? después ya ahora se ha volcado más pero ¿por qué se dibujo tanto a los jóvenes? hay algo de las redes sociales ¿no? él es el primer candidato político 100% nativo de las redes sociales a contramano de muchos de acá ahora salen a se meten a redes sociales para la pelea él sale de las redes sociales él casi es un o sea parece un youtuber hecho político más que un político meternos en youtube por las formas por el histrionismo entonces ya y tiene un trabajo previo a esto ¿no? del 2018 que empieza a parar los medios entonces hay algo ahí hay algo con las redes sociales y lo que lo ves en los números es infernal lo de Milley en las redes sociales es el político con más seguidores en Instagram en TikTok seguidores de él el peruca Milley Milley presidente Mariano Pérez de Breakpoint los tres tienen el triple de seguidores en sus cuentas que la cuenta oficial de Cristina fue vicepresidenta y una vice hay algo ahí hace poco Juan cuando Milley fue a buscar a Fatima Flores al programa Tinelli el auto donde lo buscó estaba muy sucio y a partir de eso en las redes sociales se viralizó un extracto de tu libro sobre la relación que tiene Milley con la suciedad sí 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 bueno con la mugre no sé si lo vieron en el video del auto sí sí claro se ve que está muy sucio estaba como el mío pero yo vivo en la ciudad sí Milley igual ahí en este caso se cruzan su relación con la suciedad y su paranoia que él no usa casi no usa el auto que se metió en Poliria porque está convencido de que le van a plantar algo en el auto entonces intentan usarlo el otro día no sé que le habrá que le habrá surgido que la fue a buscar a Fátima el amor estaba enamorado el amor capaz capaz que lo tenía guardado hace mucho por eso tenía esa mugre sí sí eso es así pero es verdad que él tiene bueno de hecho a raíz de ese tweet que subía contándolo del libro empezó a escribir vecinas de Milley él vivía en una torre en el abasto y empezó a escribir vecinas de Milley diciendo che era un chiquero la casa por eso te preguntaba la de los perros si tenía una casa grande pero ahora tiene un departamento ahora sí pero hasta el 2020 los clones llegan en el marzo de 18 y hasta el 2020 vivía en un departamento con 5 perros de este tamaño eran 6 después muere uno que para que no conocen Mastín inglés pesa 100 kilos medía un 80 parado imaginate el tipo como el que tiene Messi para que no más grande que el que tiene Messi más grande que el que tiene Messi mirá ahí está la mugre del auto podría hacer esa la foto para la próxima edición mirando ahí medio tampoco miedo pero bueno tenía a los perros encerrados que crea un sistema de poleas muy extravagante los ataba a los perros con un sistema de poleas y ganchos tipo de carpa al piso los perros se movían a un reservar designado y claro él se iba a las 8 de la mañana volvía a las 10 de la noche imagínense en el departamento o sea esto de las poleas en el departamento si él de hecho intenta pensando que podía todavía tenerlos ahí hace una gran reforma tiene un cuarto tiene un baño tiene una pared de la cocina para que entre pero son casi el perro de Messi para que no conoce el perro de Messi es un mastín napolitano bueno este es la misma raza pero es más grande no 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 es un dogo de burdeos el que tiene ah es un dogo de burdeos y el perro que tiene en mi ley es más grande todavía es más grande que ese es mucho más grande en la campaña del 21 Karina en un momento la hermana lo saca a pasear a uno el perro salta como salta cualquier perro y cuando baja solamente por la fuerza de la gravedad le cae en el pie y le fisura el pie o sea es el peso por el peso que tienen lo que comen y como sale lo que comen sería como para decirlo de esta hora que mucha gente está almorzando todo eso desde que se iba hasta que volvía una locura y lo terminan atacando uno de esos perros claro y termina en el hospital a él le dan varios puntos y la saco a barata esos son perros gigantes tiene una imagínate si te llaman a morder vos sabías que el Conan Conan salió de acá es uno de los clones claro sabías que salió de acá de Córdoba de un criadero de acá de Córdoba de Bull Mastiff salió el ah lo conocés a ese criadero esa es una buena nota si 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 estamos esperando que pasa con las elecciones que recibiste la gente que te dice la gente sobre tu libro y depende mucho de donde se pare esa gente que me cuenta el libro la gente que no quiere que gane mi ley y está preocupada por mi ley si lee el libro y está cinco veces más preocupada yo te digo que si el que lee el libro yo les aviso si están preocupados si van a leer el libro van a estar más preocupados pero es un libro a mi me parece fundamental porque me parece que lo presenta a mi ley como humano como persona antes que candidato y uno puede entender quizás o puede leer de manera distinta sus declaraciones cuando vos lees el libro entendés por qué habla como habla después bueno es un libro que puede incidir en la decisión de votarlo o no bueno parecería que no mucho porque yo por si no se entendió a los que leyeron el libro no hay que votar a alguien que hable con los muertos básicamente y lo votó el 30% así que no estaría saliendo tan bien no y después bueno mucha gente enojada obviamente me imagino claro que le gusta mi ley pero bueno a lo que se enoja no hay un dato que haya sido desmentido ni uno ni uno de hecho en mi ley a los 3 días de las elecciones más o menos habla en la nación y le pregunta por el libro y él dice yo sé quiénes fueron todas las fuentes del libro que ocasionó que muchas fuentes del libro que habían hablado en off empiecen a hablar en on entonces ya se hace muy difícil desmentirlo cuando habla una amiga de mi ley que era quien manejaba la cuenta de Conan Milley en Instagram y en Twitter y dice era un delirio porque yo sabía el perro estaba muerto y nosotros tuvimos dos años subiendo fotos del perro como si estuviera vivo habló Gustavo el Brujo y habló otros de sus amigos también bueno o sea digo no se enojen con la realidad y a vos se preguntan mucho si militás para un partido político si sos parte de alguna agrupación el periodista sobrado antes me decían mucho de la reta ahora como perdió la la internación te vinculaban con la reta previo a las pasos claro que era como el gran enemigo al menos de sucedió sí y ahora ¿cómo manejaste eso? el sobrado de Schiaretti no sé qué manera porque primero sos de joven hace mucho que trabajas esto pero sos una persona súper joven que te encontrás de repente en una situación compleja y en un país complejo ¿cómo lo manejás vos Juan más allá de este libro y de lo que hoy te toca del rol que hoy te toca cumplir? bien bien y menos mal que el sábado le empatamos huracán en la última eso de San Lorenzo ahí estará otra ahí está ahí está muy triste pero no bien un poco cansado te admito la verdad porque estamos mucha y vuelta pero no bien contento digo que alguna gente como vos que me alegra que les haya interesado el libro y el espacio acá la invitación así que bueno ¿lo presentás? ¿algún próximo o no? bueno el libro ahora acabamos de sacar la tercera edición ya se imprime en Chile y va a salir en Perú, México bueno ahí voy a corregir en el cliente del planeta pero en Perú, México me estoy mandando a un otro país estamos haciendo un podcast con un un medio de Argentina muy conocido y otro internacional muy conocido ya tendrán novedades pero el primer capítulo sale días después de la elección cuando usó una famosa periodista de Argentina ¿basado en el libro? basado en el libro así que ya habrá novedades en ese estilo y bueno sí ahí me parecería que había que incluir sobre todo si el 20 de octubre gana hay que hacer una actualmente Javier Milay está acompañado por un profesional un profesional psiquiátrico un profesional hasta donde sea terapia lo que sea hasta donde sea no él hacía terapia en el 2020 muere el año especial para él muere el psicólogo y deja de hacer sesión de terapia ¿y no puede continuar con un medium o algo? no en un momento él quiere volver en el 21 vuelve está como tres meses y se da de alta a sí mismo dice ya estoy estoy curado y el profesional me parece que debería volver a llamarlo y ahora hasta donde sea no lo que decía la semana pasada yo me parece no es así hasta donde abrigué contanos dónde vas a estar dónde lo vas a presentar contanos todo hoy la feria libro ocho y media la plaza independencia la carpa central así que entrada libre y gratuita los esperamos bueno ahí a las ocho a las ocho a las ocho perfecto ahí está a las ocho bueno gracias por venir a charlar con nosotros es sumamente interesante me parece que son discusiones necesarias veremos qué pasa qué crees que va a pasar en las elecciones creo que va a ganar en primera vuelta o vamos a balotar no firmás el libro así que sí obvio eso lo podemos regalar dale dale pero para qué me estaba contestando qué crees que va a pasar en las elecciones creo que va a ganar no me sorprendería que gane en primera vuelta ajá nos quedamos todos sin balas esperá que te vamos a buscar una lapicera para poder si querés vení a hacer y si no en el corte lo firmamos tiene muchas chances de ganar en primera vuelta muchas no pero varias sobre todo eso lo estaba viendo y después de lo de enzarralde y el yate te diría esas cosas yo creo que inciden mucho en el voto pero bueno ojalá me equivoque veremos veremos a ver qué pasa bueno gracias gracias a todos los que hicieron un esfuerzo porque hoy esté acá con nosotros charlando y ahí te vamos a dar el libro para que lo firmes y lo vamos a regalar a todos los que los pidan a través del whatsapp bueno que Córdoba te trate bien gracias